Recién arrancamos el año y seguimos presentando opciones para que sus hijos practiquen alguna disciplina deportiva. En esta ocasión nos enfocamos en la escuela ESGA de gimnasia aeróbica impartida por la profesora Marta Rodríguez que tiene vasta experiencia a nivel nacional e internacional. La gimnasia aeróbica es la disciplina gimnástica que se lleva a cabo apelando a la técnica del aeróbic que se basa en la realización de rutinas de ejercicio con música, mientras se controla el ritmo respiratorio y posturas corporales. Esta escuela está ubicada en la calle de Urdiñola frente al recreativo CTM. Es un deporte mixto, aunque en su mayoría es elegido por las niñas. Aquí se les enseña mucha disciplina, flexibilidad a su cuerpo, además de tener mucho trabajo cardiovascular. Cuentan con las variantes de trampolín y danza aérea. La profesora Marta se apoya en Iván Veloz, que cuenta con una experiencia internacional y cuenta con campeonatos mundiales. Él se encarga de las niñas y jovencitas más avanzadas para pulir su técnica. Dicho centro trabaja a partir de las 4.30 de la tarde, de lunes a viernes. Para RCG Deportes, Jimmy Morales.